Para poder llegar, para llegar a tus oídos Necesito cantar, mover el aire, crear sonido Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos Necesito viajar, o perder el alma en una foto Podría no existir, ser una inversión Podría no existir, ser una inversión Zero y uno, zero y uno, zero y uno, zero Me peor, crees que tocar, saborearme y olerme ya Se necesita ver, saber que alguien escucha ya Yo tampoco sé si existes en realidad Para poder llegar, para llegar a tus oídos Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos Para poder llegar, para llegar hasta tu boca Para poder llegar, para llegar hasta tu boca La única forma es, hacer el viaje hasta donde estás Para poder llegar, para llegar hasta tu boca La única forma es, hacer el viaje hasta tu boca Muchísimas gracias Muchísimas gracias, este multitudinario público Muy amable Bueno, como les habíamos comentado Para poder llegar, para llegar hasta tu boca Muchísimas gracias, la música es, otra forma es La música es, otra forma es la función No es, otra forma es, otra forma es La música es, otra forma es la canción La música es, otra forma es, la música es Y lo que la mía esplosión a la tierra cuando soy de esta canción Y lo que la mía esplosión a la tierra cuando soy de esta canción Y lo que la mía esplosión a la tierra cuando soy de esta canción Y lo que la mía esplosión a la tierra cuando soy de esta canción Y lo que la mía esplosión a la tierra cuando soy de esta canción Durante el sonido sonidero, pura sensación Muchas gracias ¡Gracias! 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 Dile todas estas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos tus sueños en mi oído. Dilúchame, dilúchame tus manos y regálate unas bocas de misión. Ay, ven, cuéntame una historia que me hagas sentir bien. Yo te escucharé, con todo el silencio del planeta, y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Ay, déjame ver cómo es que floreces, los cinco pétalos. Debes de absorber, cinco sentidos que te roban, ser un poco de tu ser real. Y si te haces para vivirte, debajo de una misma luna, y otras nueve pasarán, para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella fuese una flor, y así regalarte todo un racimo de estrella. No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti. Y yo te escucharé, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti. Ay, te escucharé, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti. ¿Por qué no se pararon a bailar, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahora no se paren porque la que viene no es para bailar, muchachos. Es para pensar. Esta canción se llama ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si así me sigo, gastando vidas como si fuera un felino? Ese camino donde llegará, más andar en la tóscura parece ineptable, no muy saludable, pero sea leccionador. ¿Qué pasará si así me sigo, gastando vidas como si fuera un felino? Me mantendrá aquí por la ocasión. ¿Qué pasará si así me sigo, gastando vidas como si fuera un felino? Este camino a donde llegará, voy de frente solo, preguntando el destino, sabiendo el vacío de aquello que vendrá. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Muchas gracias. ¿Se la creyeron? ¿Sieron para bailar? Oh, no nomás porque les dicen, hombre. Bueno, esta que viene también es para bailar. ¿Pueden pararse, muchachos? ¡Eso, eso! Así me gusta. Muchas gracias. Esta canción siempre que la tocamos se la dedicamos a la banda que tenemos enfrente. Sí, sí, que se vengan, que se vengan. Perfecto. Bueno, como les iba diciendo, siempre la dedicamos a la banda que tenemos enfrente. Esta canción se llama La Chica Banda. Me he enamorado de una chica banda, me he enamorado de su negra piel. Pelos pintados, flexibotas, negras, y hacia las morras que la sed y un veintitrés. ¡Explorado! ¡Suscríbete! Pelos parados como un peracho. Duelos como ritos así pedotéc. Su piel morena chichimeca. Pero en el punk ella aún creo. Yo le vine a hablar En un concierto de Tóxico Su padre es el San Juan Chamulá Su madre vino desde Chintuzán Pero la líder de los Echmol Que aquest espai Ha nacido en la gran De nos dictar ¡No, no, no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Sí! Ha llegado el momento El momento en que No una No dos Tres muchachos del público Van a pasar a abrazar al baterista ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar y sentir la experiencia Del concierto de rock En un programa de televisión? ¿Alguna muchacha quiere pasar? ¿Abrazar al baterista? Por favor, pase, pase, señorita ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aunque no sea muchacha Pase, por favor, pase, pase Y la primera Se va a llevar una baqueta Digo, la última Se va a llevar una baqueta De Luis Ledesma Muchas gracias a los participantes La baqueta, la baqueta, la baqueta La baqueta Dice que no la quiere Pero está bien, se la lleva Yo me le acerqué Y sus negros mundos toqué Y mi amor, yo le di a ella Solo dijo 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 Y el último recuerdo Y el del amor De la sed Tu veintitrés Y yo le di mi amor En un concierto De la táctica Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ha, ha, ha Ya, ya, ya Muchas gracias Realmente Siempre hay una primera vez Nunca pensé que fuera a ser Objeto de abuso sexual Por parte de este Finísimo auditorio Ya me regañó Dice que no se vale Muchachos Ahora sí Ahora sí El que se ríe se lleva Así que muchachos Aburácense Ay, sí No es cierto Bueno Se terminó esto Desgraciadamente Así es Solo Les podría Decir que Fue muy bello Estar aquí Fue muy bella Esta primera experiencia En mi vida Y Y decirles que No se crean Todo lo que dicen En la televisión Muchachos Generalmente Son mentiras Para enmarcar Estas mentiras A estos muchachos Que no hacen más que El playback Decidimos Tocar esta Bellísima página Musical Original De los tres de Chile Que se llama Déjense caer Déjate caer Déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sobra La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu madre Y déjate caer Mira al cielo ceder Y a la tierra después Volveré a creer La sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no mojan La ira de las rocas Amárrame otra vez Un beso a mi madre Y déjame caer Al cielo cederá Y a la tierra después Volveré a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez Porque no pienso volver El cielo cederá La vida es imprecisa La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies La vida es imprecisa El cielo está a mis pies Y a la tierra M��고 el cielo se lo LIKE Muy долго PENJATE caer ¡Gracias! Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Vamos a tocar otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así me llaman! Bueno, ahora sí, para despedirnos vamos a tocar esta canción de Leo Dan Como te extraño ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta toda la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final donde algún día mi amor te encontrará ¡Ay, amor! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchachos, ahora sí que hasta aquí llega nuestro trabajo. Ahora sí, si quieren más canciones hablen con el productor, con el floor manager. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que venga. No, si por nosotros con todo gusto tocamos otra canción. ¿Cuál quieren que toquemos? Está bien, está bien. Vamos a tocarle Catrín. Vamos a tocar el metro, ¿está bien? ¡Gracias! En las noches pienso yo en ti. Sé que tú te acuerdas de mí, pero aquí atrapado en este baño, no sé si volveré a salir. Como pastillas, pretones, chocolates, chicles y salvavidas. Tengo ya seis huecos de agujas. 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 Muchas gracias Muchas gracias No sé por qué pero siento que ya los quiero muchachos